La casa de mi hermano, en este momento aparente. Ahí se vino todo entonces, lo grueso del río, ya con piedras y palos y todo lo que había estado jalando durante la noche, así se vino sobre las casas de nosotros. El río como que se desvió un poco y se llevó toda la casa. Es así como todo cerrado, como que si estuviera lista para que se desviara. ¿Cómo es perder todo en solo cuestión de segundos a causa de un huracán? Hace 20 años, este río fue causante de estragos aquí en el distrito de Rivas. Esta semana en SNSUR Noticias, el huracán César, 20 años después.